Música Vamos a utilizar la harina que por lo general sabe muy deliciosa la hot cake Vamos a utilizar los huevos, vamos a necesitar mantequilla, un poco de vainilla esto es opcional Y leche, si, y pues la batidora y esto pues para batir y el bol, el bol, el tazón donde vamos a hacer nuestra mezcla Y pues vamos a empezar, verdad, y pues vamos a poner a calentar primero acá el comal para echar la mantequilla y derretirlo Ahí ponemos, ahí me gustan estos sartenes que es de la marca Tefal Que este circulito se pone todo rojo cuando ya está caliente y no se le pega nada Entonces vamos a utilizar este y vamos a utilizar pues una pala Y vamos a dejar este aquí calentándose Y mientras, vénganse para acá, vamos a echar aquí en este bol Ah, otra cosa, tamizarla, colarla, como ustedes lo conocen Y vamos a echar dos tazas, dos tazas de harina Esto es bien sencillo, todos en su casa saben hacer hot cakes Pero pues, vamos a ver como nos queda nada porque a veces no, no me quedan tan buenos Pero como quiera, aquí nadie los despreza Se los ponen como quiera Miren, vamos a tamizarla porque eso va a hacer que nuestros hot cakes estén más suavecitos Y más así como que, pues como que más antojable Van a ser dos tazas, dos tazas Y lo tamizamos Rápido, rápido Recuerden que el tamizado nada más es así No, no tienen que meterle cuchara ni nada Y miren, todos esos grumos si los ven ahí Esos son los que no deben de ir en nuestra Miren, eso Estos los tiramos Vamos a echar un poquito más porque no fueron las dos tazas llenitas Vamos a echar un poquitito más Aparte somos tres Es Hugo Marquitos y yo, entonces después nos vamos a cansar ¿Verdad Marquitos? Ajá Marquitos es mi camarógrafo Mi camarógrafo y yo Y después de esto Vamos a echar los dos huevos Un huevo, miren Uno Dos huevos Vamos a poner una taza de leche Yo compré de esta De esta marca de leche No está buena pero Está más económica Así que bueno, ni modo Y pueden ustedes comprarle la marca que ustedes prefieran Vamos a echar una taza y Y un cuartito Una taza y cuarto Le vamos a echar la La vainilla que es lo que les decía que es opcional Vamos a echar un chorrito Y Ahora sí Vénganse para acá Vamos a poner La mantequilla derretir Yo la verdad le pongo mucha mantequilla Porque yo digo que cuando le pones más mantequilla Salen como que más esponjosos y más así Pero eso es opcional Si a ustedes no les gusta con tanta mantequilla Pues bueno Yo sí le pongo Pongo todo esto de mantequilla Y así se le echo caliente Ya Ya cuando se derrite todo Le ponemos la taza Y lo enchupamos Y ya quedó Uy que rápido verdad Vamos a ver la mantequilla Y me gusta así Y yo se la pongo caliente Muchos dicen No Que no debe de estar Caliente Yo la pongo caliente Y siempre me funciona Verdad Cada quien Miren Esta es la mantequilla derretida Que le vamos a echar a nuestra mezcla Y esta mantequilla sirve para Uy Para Marquitos Marquitos Si quieres Este Para el comal Para allá con esta mantequilla Ahora tiene que ¿Qué? Vamos a tener que hacer cortes comerciales Si pasa un accidente Sí Sí porque Ahí está miren Ahí está toda la mantequilla Ahora vénganse para acá Y se le echamos Yo se le echo caliente Así que No me digan No me empiecen a decir No No se eche caliente Y no se que Miren Y ya Verán el sartén Así como está Ya está listo para echar los cupcakes Así Entonces Ya tiene que estar así Temperatura Y empezamos a batir Vénganse Mira Batimos 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 Yo no soy experta No me vayan a decir Es que no se bate así Cris Y no se que es Vean La mezcla no tiene que quedar Ni muy Ni muy espesa Ni muy Ni muy líquida Tiene que quedar Un punto medio Y ya Empezamos a batir A batir Que todos los ingredientes Seguen Todos los ingredientes Se mezclen bien También se puede hacer en la licuadora Si no tienes batidora A mí en lo particular No me gusta Yo por eso fui a comprar Mi batidora Porque Porque a mí En la licuadora No me gusta Además de que No quedan igual Pero no sea Cuestión de gusto Hay gente que no tiene Y lo hacen en la licuadora ¿Tu mamá en qué los hace Marquitos? En la licuadora A veces En la licuadora Porque ayer sábado Marquitos se quedó a dormir Aquí en mi casa Y la de Hugo Se quedó a dormir ¿Verdad Marquitos? Ajá Y le dije En la mañana Te voy a hacer hot cakes A la mejor no se escucha bien Por el ruido de la De la batidora De la batidora Así que mejor Vamos a dejar de hablar Y que esto haga su magia Se me hace que quedó bien Yo lo bato Hasta que a mí Se me empuja ¿Verdad? Muchos dicen Es que no se debe De batir mucho X Yo lo bato Lo que a mí Se me antoja Le quitamos Sus aspa Pues ya Ahora sí Nos venimos para acá Este se supone Que ya está calientito ¿Verdad? Ya cuando está calientito Se supone que aquí Ya le echamos mantequilla Ya está Con esta mantequilla Basta No hay que echarle más Así que El primer hot cakes Agarra toda la mantequilla Y entonces no sale tan bonito Pero vamos a ver Pero vamos a ver Miren Echamos Yo uso el dedo Que tiene Que acá los traigo limpios Y ya Se supone que el chiste de esto Es que cuando se empiecen a hacer burbujitas Tú lo debes de cambiar Y tiene que ser un Un movimiento Así Rápido Porque si no Se te expansura Aún así Hay veces que se me expansura No soy experta Pero dijimos Marquitos y yo Vamos a grabar un video Haciendo hot cakes Y pues Se fijan Se fijan Vean Muéstrales marquitos Cómo se empiezan a hacer las burbujitas Cuando se empiecen a hacer esas burbujitas Quiere decir que ya casi Que ya casi están Uy Si lo ven Acércate marquitos Para que vean las burbujitas Cuando se empiecen a hacer Má Ándale Cuando se empiecen a hacer Más burbujitas Ándale Miren Si las ven Es cuando ya está Listo Para Voltearlo Yo siempre le hago así Acuérdense que dije Que el primero siempre iba a salir ¿Cómo Marquitos? Feo Feo Ah ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve Marquitos? Bien Dos, tres ¿Verdad? Bueno Este platito Ah mira aquí Para empezar los echados ¿Se fijan cómo se está esponjando? Mmm No Otra cosa que yo tengo Es que a mí me gustan los hotkeys Muy muy Cocidos O sea casi se me quema Pero ya eso es cuestión mía ¿Verdad? Siento que por dentro no están cocidos Y siempre terminó quemándolos Ahí otra persona ya los sacaría ¿Verdad que sí? Ajá Pues yo no A mí me gustan casi quemados Casi quemados Mira Ya lo vamos a sacar ¿Sí? Miren Uy ¿Cómo quedó el primero? Ni tan feo Ni tan feo Ni tan bonito La verdad quedó término medio Sí ¿Di qué quedó bonito? Mantitú Quedó bonito Dice Miren Y está esponjadito Miren No sé por qué Siento que está crudo todavía Pero ya está Vamos a ver este Miren cómo se empieza A esponjar A esponjar así las burbujitas Vean Con mermelada Con mermelada Y con crema de cacahuate Esto es lo que nosotros siempre tenemos Y pues siempre lo acompañamos con eso Vean cómo se esponjó este Vean Vean Amigos Saluda a los marquitos Hola Aquí está El camarógrafo Mira Este es el marquito Está él Él Acá con los Con los hot cakes Y me está Haciendo de camarógrafo Este es marquitos Preséntate marquitos Bueno no es cierto Bueno no es cierto No te presenté Porque ya te conocen Pero dile ¿Qué has hecho? Bueno pues Ayer Me quedé Con mi tía A dormir Y hoy nos levantamos Con antojito De De hot cakes De hot cakes Aquí estamos Haciéndonos Muy bien marquito Aquí les cuento Que este jovencito Ya va a ir a la secundaria Uy Se acuerda Cuando estaba bien chiquillo Cuando empezamos nuestro canal Los que se acuerdan Y los que nos siguen Pues ya está bien grandote Y ya va a ir a la secundaria Bueno A lo que nos truje Vamos a seguir Aquí Quiero que se olviden De marquitos Miren que bonito quedó ¿Qué les está gustando? Como están quedando Y de sabor Han de ser muy Han de estar muy ricos Porque Como ya está un poquito Más caliente Oigan Y luego El primero No me salió tan feo Oh Oh Y Pues vean Ya ven Como se están haciendo Burbujitas Un poquito más de burbujas Y luego Ah Se le quema el celular Y luego le golpeamos Yo siempre le hago así Miren esto No pasa nada Se los junto Miren Para que no digan Ay me quedo así despacio Y raro No No hay problema Esto se junta Y Nadie se dio cuenta Que no Nada más Nada más Lo que el camarógrafo Y el Que él está haciendo Si ahorita que La chef Que se los esté comiendo Hugo va a decir Ay que perfectos Te quedaron No me quedaron perfectos Pero Hay que tener truquitos Ajá Entonces Miren que bonitos Se esponjan Miren Y ahorita vamos a hacer Chilaquiles Pero los chilaquiles Ya no los vamos a grabar Dije Solo eran Los hot cakes Pero vamos a hacer Chilaquiles Para desayunar Ustedes que prefieren Quieren que hagamos Un video Enseñándoles Como hacer Chilaquiles Ahí lo dejen En los comentarios Dejen los comentarios Y luego les damos La receta Ahorita vamos a ir A hacer compras Miren Ya está